Habíamos anunciado, a pesar de la polémica, a pesar de las denuncias, a pesar de las advertencias, finalmente la mayoría de los arequipeños determinó en una elección que el próximo gobernador será Elmer Cáceres Yica. Este controvertido personaje, hijo del Misti, que ha generado una polarización. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian. Pero tiene acusaciones muy graves. Dos de ellas, de las 86 que tiene, están vinculadas a presunta violación, nada menos. Estamos hablando de un delito gravísimo. Pero han hablado los arequipeños y lo han elegido. Por primera vez, punto final, ha hecho que él declare, ha estado precisamente con Roberto Ramírez, y le ha contestado de todo, de una manera irreverente, provocadora. Parece que eso finalmente es percibido como, para algunos, como transparencia. Pero las cosas que dice nos genera levantar una ceja y la otra también. Porque no solamente contesta de una manera, diríamos, inaceptable, en el caso cuando se le pregunta por las denuncias específicas, sino también habla de los proyectos que no aceptará. Y estamos hablando de proyectos de desarrollo para la región del sur. Mucho, mucho ojo y mucho cuidado con eso. Pero vamos a escucharlo. Por favor, les pido con respeto. Deben un espacio a las llamas, por favor. A ver, ¿el pututo? ¿Dónde está? 45 años, una esposa, una caminata, un tumulto, siete llamas y múltiples denuncias, dos de ellas por violación. He visto que no ha estado dando entrevistas a los medios, ¿no? No, estamos con todo el ajetreo, me vengo de la campaña. Esta noche, en exclusiva, Elmer Cáceres Llica, electo presidente regional de Arequipa, responde a las serias acusaciones por agresión sexual que tiene en su contra. ¿Usted conoce o conoció a Yaritza, no? Huilca Huamán. Claro que sí, he conocido. Definitivamente que sí. ¿Qué circunstancias nos puede contar? Bueno, yo era soltero, he tenido varias relaciones. ¿Fue su pareja? Sí, claro que sí, en un momento, creo que sí. ¿Y en la ciudad una francesa la llegó a conocer también? Mira, he conocido un mundo, cantidad de gente. Arequipa ha elegido finalmente a un gobernador con serias denuncias y con una personalidad muy peculiar. En ese contexto, muchos se preguntan, ¿cuál será ahora el futuro de la ciudad blanca? Bueno, yo creo que hay que estar vigilantes. No hay una visión clara sobre lo que se va a hacer en Arequipa. Brindo en este ejero Inca por Arequipa, para refundar Arequipa. Para algunos llegó la hora de la igualdad. Para otros, Elmer Cáceres Yica, considerado antisistema, refundaría Arequipa a punta de circo, pan y charquí. Hay que consumir charquí de alpaca, carne de alpaca. Hay que refundar el país. Charquí de alpaca, 100% cero colesterol. A partir de hoy, Elmer Cáceres Yica se convertirá, según él mismo proclama, en el nuevo Inca del Perú, profundo. Vamos a demostrar que un serrano, que la gente del Ande, que un Inca, un Inca nuevo, va a poder gobernar. Acá con Mamagoyo 2 y con Mancocapaj 2. Vamos a refundar el Perú. ¿Qué ha dicho el español? Bueno, les he hecho un llamado a nuestro amigo Elmer Cáceres Yica, que se apure. No salió del lago Titicaca, pero sí bajó por esta calle del cercado de Arequipa, que desemboca finalmente en la Plaza Mayor. Dijo que había prometido subir hasta el Misti, si ganaba las elecciones, y que ahora estaba cumpliendo su palabra. Lo acompañaba, además de esta especie de guardia pretoriana, un morralito lleno de hojas de coca. En todo momento la gente lo llamaba no por su primer apellido, sino por el materno. Incluso en banderolas y polos, solo se leía, cual estudiada marca publicitaria, la palabra Yica, en vez de Cáceres. ¿Siempre va a usar su segundo apellido? Yo soy Cáceres Yica. ¿La gente le grita Yica? Es que tengo la cara de Yica, pues. Después se me dice Yica. Hay mucha gente que está pidiendo pena de muerte para los violadores. ¿Usted qué opina sobre el respeto? Completamente de acuerdo. Los que son culpables tienen que ser así castigados. Y los que se aman también. A sus seguidores parecían no importarles las denuncias por violación. ¿No le preocupan las denuncias por violación? Yo creo que esa parte yo no la voy a tocar. ¿A usted le preocupa ese tema? ¿Le preocupa las denuncias por violación? Mientras no haga una denuncia legal como es, yo creo que no, porque él dice que no es entonces no. ¿No le preocupan las denuncias por violación contra Cáceres Yica? Ahí, señor, ahí le voy. Sabe que yo soy mujer, soy madre, tengo sobrinas, tengo pequeñas sobrinas. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que las que han salido la denuncia de violación a última hora, cuando el señor ya estaba en la cumbre, querían bajarlo. Pero sabe que el pueblo lo respaldó, el pueblo lo apoyó. ¿No le cree usted a la denunciante, por ejemplo? Bueno, yo no le creo porque, por ejemplo, vamos a la denuncia esa que hacen desde Francia. Se nota que justamente en el momento de las elecciones y al finalizar ya este periodo, esta etapa, se ha pagado a gente para que haga esto. Se nos empezó a poner un cliché de chilenos, de chilenos que hemos vendido, tenemos transacciones con Chile. Y eso no es cierto, pero pudo más el ataque porque desde que pensó la campaña hace seis meses, en la primera vuelta también fue insistente, insistente. No supimos librarnos de ese San Benito. Y había gente que decía, prefiere un violador a alguien chileno. Pena de muerte para los violadores. ¿Usted estaría de acuerdo? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es más, yo mismo voy a hacer campaña para eso. Al ser consultado sobre la propuesta de Ana María Choquehuanca para que el Congreso investigue las denuncias por violación, Cáceres Chica respondió así. Para esa ociosa se ponga a trabajar. Reducir el tema de la elección de Cáceres Chica a la poca importancia que le habría dado la sociedad arequipeña al tema de la violencia contra la mujer, sería reducir un poco el tema. Al parecer habrían otros factores. Serrano me dice, yo estoy feliz que soy serrano, pero no me gusta que veigan serrano asqueroso, eso está mal. El racismo es una tara social que en este juego político a Cáceres Chica lo colocó en el papel de víctima. Los otros del otro lado, ¿qué? Porque son blanquitos, porque son bonitos, se sienten mal, inferiores. ¿Por qué? Porque un cholo, un serrano lo ganó. No, señores. Pero ¿quién es este hombre de chullo y barba que chaccha coca, bebe chicha y se apresta a ser presidente regional? Elmer Cáceres Chica nació en Chivay y tiene más de 50 procesos, algunos activos y otros archivados. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín. Ha sido dos veces alcalde de Cayoma. Dice que hoy en día ya no se embriaga con el poder. Al menos agarra, hijo de... ¡Ratélo con... Al menos agarra, comunista! Este video es del año 2014 y eran las 6 de la mañana, cuando el entonces alcalde de Cayoma fue intervenido. Qué joven no se había ido a la San Francisco, ¿no? Entonces, no sería arequipeño. Arequipeño, que no va a la San Francisco, no es arequipeño. Entonces, yo he ido a la San Francisco, estaba con mis amigos, y yo pasó a ser arquitectos, son arquitectos. Y ya, pues, nos hemos tomado una bebida, pero era parte de mi... Eso no quiere decir que yo estoy tomando todo el tiempo. Ese año postuló también al gobierno regional de Arequipa. Se hizo una limpia, se pasó un cuy negro e incluso escupió, sin mucha convicción, en ese babiante ritual. A pesar del escupitajo, el cuy y la limpia, Cáceres Chicando ganó. Durante esa campaña electoral, fue denunciado por violación. Fue acusado por una joven de 18 años, de nombre Yaritza Wilcahuaman, Guillén. Hay una acusación por violación de una señorita, que luego de eso ha sido ya archivado el caso. Tú puedes ir a la fiscalía y te puedes enterar. Es más, la fiscalía por oficio le ha denunciado por falsa denuncia. Y de nuevo, que después de cuatro años, la señorita quiere reabrir el tema después de que se haya ya desistido. Entonces, me parece una burla la justicia también. No sé detrás de todo esto quién está, o si le están pagando a la señorita por hacer tales denuncias o tales declaraciones a los medios nacionales. Van a afectar en un futuro a mi hija. ¿Por qué? Porque mi hija puede ser señalada en un futuro. Usted conoce o conoció a Yaritza, ¿no? Wilcahuaman. Claro que sí, he conocido. Definitivamente que sí. ¿En qué circunstancias nos puede contar? Bueno, yo era soltero, he tenido varias relaciones. Entonces, ¿fue su pareja? Claro que sí, en un momento, creo que sí. Pero el tema que plantea no es cierto. Yo creo que ahí debe ser bien serio. Es más, la fiscalía lo ha archivado. Lo ha archivado porque no hay pruebas suficientes. Anteriormente, en el año 2004, fue denunciado por una ciudadana francesa que lo acusó de haberla violado en el Valle del Colca. El caso fue archivado. Estaba en una nube en mi mente. Quería jugar, no es como si no tuviera la fuerza del Charly. ¿Y a la ciudadana francesa la llegó a conocer también? Mira, he conocido una cantidad de gente. En este caso, no la conozco. Digamos, siendo francesa, ¿qué interés tendría aquí? No sé, no te olvides. No te olvides como es un mundo globalizado, ¿no? Yo mañana puedo contratar a una chilena y te voy a denunciar por violación. Yo puedo contratar a una norteamericana y te voy a denunciar por violación. Este es muy fácil de denunciar. Punto final se comunicó con el padre de Yaritza, José Wilcas Guamán, pero él señaló que un medio de comunicación le había indicado que no era conveniente que hable con otro medio más. Este programa respetó su decisión. Vamos a hacer las denuncias correspondientes. En el 2014 ocurrió un hecho insólito. Cáceres Chica se casó con el agua. Nadie pudo decir que no fue una ceremonia limpia, refrescante y transparente. Voy a dar un beso a mi esposa el agua. Se entiende que hubo un previo divorcio con el agua, porque dos años después, Cáceres Chica se volvió a casar, esta vez con una mujer. Los Arcos de Llanaguara, año 2016. En este mismo lugar se casó Elmer Cáceres Chica con la ex reina de belleza Jennifer Neira González. Majes II, nosotros creemos que debe ser para la gente de Arequipi y del sur de Perú. Según el contrato es de 200 hectáreas para arriba y eso está mal. Nosotros consideramos que debe ser de 5 o 20 hectáreas. Vamos a cambiar los contratos. Pero saltarse de contratos no podría acarrear algunas penalidades en contra de... Lo hemos estudiado bien con nuestros abogados y existen las cláusulas suficientes para hacer un adicional. ¿Y el proyecto Tía María, cómo va a quedar? Mira, el proyecto Tía María no va. En campaña exhortó a la población a tener más hijos. Porque hay que reproducirnos, hay que reproducirnos peruanos. Me han dicho que somos poquísimos. Los chiles son 1.500 millones. Los chiles son 1.500 millones. Aunque luego dijo que se trataba de una broma. En campaña hizo varias promesas, digamos. De alguna u otra forma dijo que ya no iban a entrar más venezolanos. ¿Eso va a continuar cuando usted asuma la gobernación? Mire, Arequipa tiene muchos jóvenes desempleados. La ola de extranjeros que han entrado a Arequipa y al Perú sin control alguno, ha desempleado a muchas personas. Dice que admira a Cristo, a Tupac Amaro, al Che Guevara y a Vallejo. Cuando yo era pequeño recitaba a Vallejo. ¿Qué recitaba? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Te sigue? Hay golpes como el odio de Dios, como si entre la resaca, todos los sufridos en pasar en el alma. Creo que las investigaciones tienen que continuar en relación a este centenar de denuncias y otras más delicadas que involucran directamente a mujeres, pero también nos deja preocupados nuestra lectura de sociedad. El Mercáceret Yica empezó a subir hacia el volcán, acompañado de Eloy Kakia, el hombre que escala montañas. El guía que encontró el cuerpo de Ciro Castillo y de otros jóvenes, más en las alturas. ¡Legamos! El Misti, pese a su aparente inactividad, está considerado como de gran peligro por los expertos. En caso de explosión, la lava caliente correría veloz e inexorablemente hacia Arequipa. Nadie quiere un desastre, ni natural, ni político. Por el momento, solo se perciben desde la cumbre de esta hermosa ciudad, cierta incertidumbre y conocidos ritos de una insondable ambigüedad. Creo en Dios, pero también creo en la Pachamaba. ¡Queremos un buen gobierno! ¡Amor!